Concluyó la actividad dominical dentro de la Liga MX Femenil con un par de partidos y bueno, todo arrancó en las instalaciones de Verde Valle. Una contundente goleada de 6 a 0 por parte de Chivas sobre Necaxa. Nuevamente las centellas cayendo con racimos de goles en contra. Tendrán que aprender y tendrán que ir, bueno, defendiendo de una mejor manera porque si no el torneo se hará todavía muchísimo más pesado. Lo anímico obviamente ha de afectar a las jugadoras. Alicia Cervantes sigue en plan grande y no ha faltado a la cita con el gol en ningún partido de lo que va de estas cinco jornadas del campeonato. Así que quiere una revancha y busca ese liderato de goleo que en el torneo pasado se le escapó de las manos. En otro frente, en la cancha del Estadio Contemo, Puebla sigue sorprendiendo, aprovechando la localía y ahora le pegó 3 a 0 al equipo de Cruz Azul. Y con esto la máquina vio finalizado su invicto dentro de la competencia. Tomar en cuenta que debutó Verónica Martins, esta jugadora brasileña, y lo hizo de forma espectacular con un doblete. Qué bueno, sentenció la victoria para el equipo de la Franja que va con paso perfecto como local. Ahora la intención del equipo de Juan Carlos Cacho será recomponer el camino en calidad de visitantes. Para este lunes la actividad está intensa, Pumas contra Cholos a las 5 de la tarde, a partir de las 7, doble encuentro. Tigres Femenil estará recibiendo al Atlético de San Luis y también Pachuca, ya sin Toña Is, estará haciendo lo propio, recibiendo al equipo de la América en el Estadio Hidalgo. Finalmente, a las 9 de la noche, Santos contra Atlas en el territorio Santos Modelo. Y así llegará a su fin la quinta jornada de este sartán. Te invito a que estés al pendiente de las redes sociales de Once y por supuesto 11diario.com para más información de la Liga MX Femenil.